Nos habíamos anticipado, el Club de Aeromodelismo de nuestra ciudad está cumpliendo 44 años. Estamos con su presidente, Carlos Alberto Leóni, y con la secretaria, María Concepción Virgilio. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos. Bueno, 44 años, mucho tiempo, ¿eh? Para esta actividad, ¿de qué se trata? A ver, para contar a la gente que no sabe. 44 años de una actividad apasionante para aquello que nos gusta. Es por eso que nos dimos cita hoy aquí para más o menos informar un poco a la gente de qué se trata todo esto. En sí, es un deporte de ciencia, en mi caso particular lo practico desde que tengo uso de razón. Ah, sí. ¿Por quién? ¿Por algún conocido? Claro, sí, por mi papá. Mi papá, el primer presidente de la institución. Yo soy hoy el último, hasta ahora. Claro. Sí, él, él me inculcó de chico esto de qué es el aeromodelismo. ¿Y qué es el aeromodelismo? El aeromodelismo es el arte de construir un avión a escala y que vuele. Pero, ¿hay que construirlo uno o uno lo puede adquirir? ¿Cómo es eso? Si buscamos la definición de la palabra aeromodelismo, la definición te dice de que uno lo tiene que construir. Pero, digamos que hoy hubo una evolución, no sé si se llama la evolución del aeromodelismo, donde hoy se compra todo hecho. Claro. Y es una lástima porque ahí uno pierde mucho de la esencia de lo que es el aeromodelismo en sí. Y el conocimiento que uno tiene que tener para que ese avioncito en escala pueda volar, que es en definitiva lo más importante. Claro, porque los principios que están allí en juego son muchos. Matemática, física, química, aerodinámica, en fin, trabajo manual, darle forma, terminación, acabado. Es decir, es todo un arte hacer eso. Esta pasión que nos contás que viene de tu papá. ¿Te acordás del primer avión que hiciste volar? Sí. ¿Cuál? Sí, un Gazelle, que fue regalo de Reyes cuando tenía 9 años. Ah, en fin. Un modelito U-Control. U-Control que se maneja con líneas, con cables, no con radio, control ni vuelo libre. Sí, como no voy a acordar, color naranja. Ah, mirá, lo tiene bien, bien presente. Con un motor Frog Diesel 1.5. Apasionado con todos los detalles. Sí. Y María, ¿cómo entras vos en esta pasión? ¿A través de quién? Bueno, a través de él. Me encanta, me encanta. Pero yo en realidad... ¿Ah, él es tu marido? Sí. Ah. Yo lo que hago es la parte de secretaría. Claro. Estoy como secretaria del club y mi presencia acá es para invitarlos para el próximo sábado y domingo, que se va a hacer un encuentro... Cinco y seis. Cinco y seis, en el predio del Aeroclub Tandil, donde allá se pueden observar, las prácticas de vuelos que se realizan. Y además, hemos invitado a aeromodelistas de localidades cercanas, como Necochía, Mar del Plata, Juárez, Bahía Blanca, Tinta Alta, Carué, Azul, Juárez. Y acá, ¿cuántos, que ustedes conozcan, cuántos adeptos tiene esta disciplina? Hay muchos. Hay muchos. Hay muchos adeptos, sí. O para preguntar, o para interesarse en lo que sea frente al aeromodelista. Claro, vos porque venís de una línea familiar, pero alguien nos está viendo y dice, a mí me encantaría, pero no sé cómo hacer. Todos los sábados y domingos y feriados, que siempre el tiempo lo permita, porque es un deporte, ciencia, que depende mucho del tiempo. Claro. Se puede acercar al aeroclub, donde allá se le puede dar instrucciones, porque el club cuenta con un avión doble comando, es decir, un comando lo tiene el instructor y otro el alumno. Claro. Que cualquier maniobra que realice mal... No se rompa. No se rompe. Llega a destino. Teníamos un videíto, a ver si lo podemos compartir. Ah, de la promesa, una promesa, una promesa que tenemos en Tandil, que es el joven Agustín Gros. Sí. Ahí lo pide. Tiene la destreza terrible. Claro, y le va haciendo hacer las piruetas y no sé cómo se llama. Acrobacias. La acrobacia que él desea, sí, 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 sí. Es un chico que hace años que ya está en esto. Y excelente compañero, buen piloto. Digamos que contamos con buenos pilotos en Tandil. Ustedes que son pilotos, tienen que hacer volar estos aviones en escala. ¿Hay que tener los mismos conocimientos o similares de un piloto que sube a un avión de verdad? ¿O hay otra técnica? No, el principio es exactamente el mismo. El control remoto posee dos palancas que en un avión real sería el volante, que sería que maneja la profundidad para subir y bajar, al aveo, que sería alerones, después con los pies se manejaría timón de dirección, que nosotros lo estaríamos haciendo con la palanca que tenemos en la izquierda, y el acelerador que correspondería a la parte izquierda de un avión, lo tendríamos en la palanca del lado izquierdo. Así que el principio es exactamente lo mismo. Quizás un poco más complicado porque cuando uno va sentado... Todos con la mano, claro. No, cuando uno... Claro, ahí está. Cuando uno va sentado sobre el avión, ve los movimientos que va haciendo el avión y uno los va corrigiendo. Y esto es muy difícil porque cuando va el modelo se maneja de una forma, pero cuando viene hay que volar en el espejo, porque se invierte el mando de alerones y de timón de dirección. Y esto de tu buena memoria, ¿alguno se te cayó y lo perdiste? En mi haber se me cayeron muchos, perdí muchos aviones. Sí, 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 muchísimos aviones. Si puedo contar una anécdota, sí. No nos queda más tiempo. Mucho tiempo, bueno. Será para la próxima quizás. Será para la próxima. Quiero que me recuerden acerca de la invitación para este fin de semana. Para este fin de semana, 5 y 6 de mayo, en el Aeroclub Tandil, donde el Centro Aeromodelista tiene su lugar para que todo el público interesado de acá de la ciudad de Tandil vayan y presencien los vuelos que se hacen. ¿A partir de qué hora? De las 10 de la mañana. Porque eso es lindo para ir en familia, con los chicos. Chicos, el marco, el servicio de cantina a precios muy accesibles. Bueno, fantástico. Los invitamos y esperamos que el tiempo nos acompañe. Sin duda. Por eso todas las cosas. En caso que hubiera lluvia, se suspende para el próximo fin de semana. Chicos, agradecerles. Y bueno, una linda actividad que ya vendrán a contarnos más detalladamente, porque vemos tu pasión y tiene cosas muy, muy interesantes. Muchas gracias. 44 años está cumpliendo el Centro de Aeromodelismo de nuestra ciudad y nos invitan este fin de semana para conocer y disfrutar.